Amigos, nos metemos como siempre en la casa de todos tus artistas preferidos, en este caso en la casa de Leonel García y qué lindo meterme, no sé que es tu jardín este, Leonel. Sí, 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 es como un pequeño deck que tenemos aquí en casa, donde mi mujer pone sus plantas y a veces hacemos las reuniones aquí. Está bueno para hacer esto porque está como fresquito, está bien, está rico. Veo una jaula por ahí, que hay algún canario. No, no, es solo la jaula porque no nos gusta lo de los pájaros en las jaulas, pero es lindo, la tiene ahí como de adorno y le pone una planta adentro y así, pero no hay pájaro. Perfecto, bien, me gusta.